A principios del mes de enero va a dar comienzo una actuación muy importante para la localidad y su patrimonio cultural. Se trata del inicio del proyecto arquitectónico en el Castillo Fahala. Recordar que en el Castillo Fahala ya se han llevado a cabo varias intervenciones. En los primeros meses del año 2017 se llevó a cabo el proyecto arqueológico y una vez finalizado el proyecto arqueológico lo que corresponde era poner en marcha el proyecto arquitectónico que consiste en afianzar el lienzo que queda allí. Este proyecto lo podemos ejecutar gracias a una subvención que nos concede la Diputación Provincial de Málaga. Este proyecto está valorado en 70.000 euros. Un proyecto que se estima tenga un plazo de ejecución de tres o cuatro meses. El Castillo de Fahala es un bien de interés cultural. Ya con la intervención arqueológica que se hizo en los primeros meses, con esta intervención arquitectónica tan importante que se va a ejecutar en esta parcela, se pone de manifiesto el interés que tiene el Ayuntamiento de Albringer Grande por conservar y poner en valor los monumentos de Albringer Grande. También un desconocido para muchos vecinos. Una vez que estén finalizados estos trabajos, el Ayuntamiento organizará algunos días de visita para que los vecinos de Albringer Grande puedan conocer de primera mano esta finca, este trozo de lienzo que queda del antiguo castillo. Quiero recordar que la fortificación se sitúa en el Partido Dubrique, Paraje de las Agonías, de dos hectáreas de superficie, desde donde se disfrutan de amplias vistas de buena parte del Valle del Guadalhorce. Su origen es de un asentamiento nazarí del siglo X y su abandono se produjo en 1485, tras la conquista cristiana de la zona. Estos trabajos consolidarán, por lo tanto, este monumento medieval de gran importancia histórica y que se pretende integrar en la red de rutas turísticas de la localidad.